La historia de Carlos Sí, está amigo Sí, se murió ¿Cuál es la parte de aviso fúnebre? No te puedo creer Se ha muerto un amigo y no me quiere creer ¿A dónde está? A ver No te puedo creer, pero si yo he estado hace dos días con él Deténgame un segundo Mira, a ver Ahí está Es el Carlos Escuchame, me dio el león Roberto, no te puedo creer ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es el aviso del Carlos Pero pará, no te pongas loco Pará, no te pongas loco Yo estoy todo el domingo con él, boludo Bueno, ya está, no te pongas nervioso Y me debí un helado No, ya está, no te pongas nervioso Ya está, bueno, listo No te pongas nervioso No me voy pa'l diario, hermano No me voy pa'l diario Espere que está mal Pará, Gustavo Dame el diario No, no me voy pa'l diario No, no me voy pa'l diario No, no me voy pa'l diario Déjenme no ver el aviso Pero... Están luchos Sentame, sentame Le estamos haciendo una cámara oculta Le damos un diario nuevo No se noque Vení, vení, vení Ahí tenemos un diario Una cámara oculta Venga, venga, jefe Vení, tráeme el diario Vení Es una cámara para Buenos Aires Ahí está la cámara, en serio Toma, ahí tiene el diario nuevo Tengo que tener las pelotas Se lo dejo Toma, ahí lo tiene Se lo dejo No se noque Que se murió el carlito No puede ser, Gustavo Pero hoy se murió el carlito He estado el domingo con él, Gustavo No me digas eso Te digo que me han contado ¿Me podés prestar un poquito La parte de los bolsos? Pone ahora Acá Mirá No, no puede ser, Gustavo Me voy a ver, quiero morir No, 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 no te ves No puede ser Déjame ver ¿A dónde? Carlos Turut No, no puede ser el carlito No, no puede ser el carlito Si he estado con él el domingo ¿Cómo se va a morir el carlito? No, no puede ser Pará, pero si he estado con él el domingo No se me va a morir el carlito así, güey Pero si he estado con él el domingo No, no puede ser, Gustavo No puede ser Estoy loco Estoy loco, dejame Estoy loco, dejame No puede ser eso que pasa, Gustavo No, es que no puede ser No puede ser ¿Cómo se va a morir el carlito? ¿Cómo se va a morir el carlito? Si he estado con él el domingo No puede ser esto No puede ser esto, güey No puede ser Si he estado con él el domingo Y salido y todo Bueno, bueno No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Disculpa, disculpa lo que hace Bueno, a verle lo que No puede ser, no puede ser Mirá, no puede ser Bueno, bueno Ahora que no me da No, no puede ser No puede ser Bueno, ¿qué querés que haga? No puede ser Estoy muy nervioso No puede ser ¿Cómo está? No, no No, no Vamos a ver la mierda No puede ser Fernando, no se enoje Estamos haciendo una cámara oculta Ahí le tengo un diario para usted No, se me enoje Lo estamos grabando para la televisión Vení, Valdir, vení Vení, chico Este puto loco ¿Pero cómo se llama? A traer el enemigo a la gimnasia Me vengo a leer el diario Tranquilo, lo que se dio Y todavía viene y me lo hace Nada, nada Estamos haciendo cámara oculta para Tinelli Para mandar a Buenos Aires Disculpando el humor Ahí te traigo un diario, Flaco Ahí te traigo un diario Disculpa No, no, si estamos haciendo una escuela Después te hago Dice yo